Ritchie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti es cernura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Se queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque Camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romances y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Le dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor Mi niña bonita Aquí hay amor 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 Aquí hay amor 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 Aquí hay Amor Amor Yo como espuma Sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque Camino en las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Me agradezco al tiempo Pues me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romances y alegría De bellos detalles Cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte siempre Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más no se da Siempre te soñaba Que en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche Sin parar Tu amor no lo cambio Por ninguna Tu cariño Y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba Y baje todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Porque estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo No es gris Porque tiene el color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Y sabes que Por nada de este mundo Camperé a tus besos Hay ojitos ¡Dios! Haces que me suba Y baje todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo Yo quiero decir algo Porque Quiero que te vaya bien En tu matrimonio Que estés muy este Bueno con los hijos Con la esposa Pues que les Espero que a todos Les salga muy bien En la vida No les salga mal Muchas gracias Por todo Y me agradezco Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Porque estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo No es gris Porque tiene el color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final No hay doctor que me retenga Y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipsen O de tu lado O de tu lado me desvíen Del clamor No dependo Del halago me desprendo No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío No hay amor como este mío Tus acciones se definen El destino es quien camine No hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego Desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Oh, desde lejos hablará Desde lejos hablarán De este amor que esa leyenda va a no hablar De ahí No hay cả No hay honor en esta guerra Ninguna es mi fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío No hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto Tu existencia me da aliento No te lo digo convencido No hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Dime si no merecemos Dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final No, final, final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablará De este amor que es de leyenda Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas